Híjole, le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No vamos a hacer las cosas como se ve. Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14, ahí te van a dar tu número de folio para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el sello nominal y la firma gestorial. Después me tienes que traer tus papeles con tres copias. Es uno de ellos que me quedan certificados y se le ha de partes. Ahí con tu informe. Después pasas conmigo y ya te pongo el sello definitivo. ¿No? Hay que hacerlo como se debe. Perfecto. Pasa la ventanilla 14. ¿Es todo? ¿Ese es todo? Sí, es todo. Que sigue.